Bien encima, y queremos que todo el mundo se vaya bailado, bolsado y bien disfrutado Vamos a iniciar, y esto se llama El canal está dejando huella Va a dejárselo a mis hermanos TV y todas las cámaras que nos acompañan Vamos a bailar, un día nuevo y exclusivo El canal está dejando Mira que sabor, que sabor, que sabor Y que todo el mundo con el conejo, escúchala Báilame, bolsado, así bonito Oye que vecinos, lavando manjatera, San Manchino, Juan Mira que sabor, que sabor, comparte su voz, tomo pelisa, contigo y nada más Enmarralitos de calderas, que sabor Sabor, hermosa flaquita, de Zacatello Ahora Mira como dice Vámonos En la palma de mano La una amiga María Y en su placazo Ninguna como la mía Ojo a rocos oídos plate Metálicos, latiquit La meta rosa loca Lama a flaco, pato Ojo a infierno, mellito Manzana, roja, sliki Ojo a conejo, duliza Lemo a chavir Más que faltaron Cielo Sabor Eeeh 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 Pumbia Para Gabinito Mixt Andemos a velar Góndice Escúchala Amor Vero Oye el famoso El famoso sonrisa Hidro y bigote Deciocho copas Vincelona y légers Solita siempre con marcata Venga mi amor, mira que sabor, mira que sabor ¡Qué sabor! El abuelo y cuca, cuáles son, amor, guitarra, la famosa Matilda, chocos jugosos, ingles, chocos y activos, muertos, poli, venado y el fantástico ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! El famoso poli, chocos jugosos, el asignativo, el fantástico controlado, el ojito, acá el famoso ojito ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Para todo el mundo solidero Para todo el mundo solidero Pero mira que sabor, que sabor, que sabor Oye que saborcito Pero mira que sabor, que sabor, que sabor Que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Dame guitarrita eh Para los Bubba Junior Ahí están los Bubba Junior Sabor Para Gustavo Yasmín Amor, amor, amor Siempre mancando el corazón Atlixio de los ovnis Como dice mi niño, como dice Saborso Amor Vámonos, vámonos, vámonos San Juanes, Alcajate Oídos, Bosoy, Atapico El Corujo, Changuito Barra, Marigua, Choqui, Chino Bueno, Galletas, Pollo, Penal, Pasilla El Cursito, Zataz Siqui, Marigua, Espancho, Pitujo Lopa Verde, Pique, Chaparro Y para siempre mancanzas Amor y dice Amor Sabrosos Sabrosos Rimos Sabor Vámonos, vámonos, vámonos Cumbia Vámonos, vámonos, vámonos Adbas Zatman ¿cómo se llama, cuál va course? Carditas Produzole es Gabi Andá mi compadre Producele es Gabi Sabor Formos items ¡Sabor! ¡Báinele mi llame! ¡Sabor! ¡Ya conliza, ya conliza! ¡Como dice, como dice! ¡Para mi chiquita, Pau! ¡Báinele mi chiquita, Pau! ¡Ahí está mi hermosa chiquita, Pau! ¡Vita atlista con los ovnis! ¡Hermosa chiquita, Pau! ¡Sabrosos! ¡Sabor! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡El Papita Mix! ¡Ahí nomás, amigos míos! Tele Internacional Sonido Manhattan